Esta guitarra me la regaló el Gartito Bollo Estamos esperando para recibir amor Yo comprengo a tu llanto, la vida y el dolor Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez Duérmase un poquito y decímane Con los ojos cerrados me ves mejor Como hago sus caras, a veces me dejo Estoy parado en el medio de la vida Y aquí yo me siento muy muy bien Aunque me echen, me peguen o me reten Y yo ya lo sentiré Y yo sé que todos son igual En alma, sus ojos, sus manos, sonho a mí En alma, sus ojos, sus manos, sonho a mí En alma, sus ojos, sus manos, sonho a mí En alma, sus ojos, sus manos, sonho a mí En alma, sus ojos, sus manos, sonho a mí En alma, sus ojos, sus manos, sonho a mí